HITOS DE RADIO La radio cumple 100 años y las formas de hacer radio también. En el 2008 nació Radio FM PAG Sachama, frecuencia 89.9, ubicado en el monte santiagueño. Esta fue la primer radio comunitaria latinoamericana que se las ingenió para salir al aire, innovando su transmisión mediante energía renovable, en este caso, mediante paneles solares. La programación va desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, ya que funciona con el sol y también para no desgastar tanto las energías que se obtienen de los paneles y las baterías. A partir de ese momento, muchas otras radios han incorporado este método para la sustentabilidad energética, así como el uso de energías renovables. ¡Suscríbete al canal!